Una rebaja del 21 al tipo reducido del 10% del IVA aplicable a la electricidad para todos los consumidores con una potencia eléctrica contratada de hasta 10 kilovatios. Tienen que tener en cuenta que la potencia media contratada por los consumidores domésticos es en torno a 4,1 kilovatios, por lo tanto, son la práctica totalidad de los hogares españoles las que se verán beneficiados por esta medida y también verán incrementada su renta disponible una vez que el Gobierno acomete esta reducción. También el 72,5% de los contratos de suministro de empresa y de negocio tienen una potencia contratada inferior a estos 10 kilovatios y por ello también se les aplicará el IVA del 10% hasta finales de año, aunque saben que en el terreno empresarial, en este sector, el IVA tiene un efecto neutro, puesto que se cobra, pero posteriormente se deduce y, por tanto, lo que alivia son tensiones de tesorería que se puedan presentar en estos meses tan importantes para la recuperación. Esta rebaja del IVA está vinculada también al precio medio mensual que en el mercado mayorista del mes anterior al de la facturación tenga el megavatio hora y, concretamente, lo que establece el decreto ley es que se tiene que haber superado los 45 euros en megavatio hora que es lo que en este momento rige en nuestro país y es la previsión que tenemos a lo largo de los próximos meses. En cualquier caso, para los 600.000, 612.000 en concreto, hogares perceptores del bono social, en la línea que marcó el Ministerio de Transición Ecológica, van a tener reconocida esta condición de persona vulnerable severa o en riesgo de exclusión social y la aplicación de este IVA reducido se va a hacer con independencia del precio del mercado mayorista. Por tanto, especial atención a estos colectivos que tienen, como digo, para este Gobierno una mirada siempre singular para que nadie, por razón de renta, pueda quedarse sin los suministros básicos o sin las oportunidades elementales que tenemos que dar a todos los ciudadanos. ¡La rebaja! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.